Periodista confirma que Messi había vuelto a Barcelona al final de la temporada, antes de que la noticia deje su gusto en esa noticia, esto porque el presidente de Barcelona, Joan Laporta, no descartó un posible retorno de Lionel Messi al club catalán. En una entrevista con la radio española, eSportsRac1, el mandatario Cule dijo que se le ha preguntado constantemente sobre el crack argentino. Messi dejó Barcelona en agosto del año pasado, debido a problemas financieros del club catalán. La camiseta 10 de Argentina acertó rápidamente con el Paris Saint-Germain, donde tiene contrato hasta finales de 2023, pudiendo renovar por otra temporada. En la despedida del Barça, Messi estaba emocionado y no ocultó su deseo de un día regresar al club que defendió durante 17 temporadas y conquistó 35 títulos con la camisa Cule. A pesar de una temporada un poco inferior a lo esperado, Messi recuperó su fútbol en 2022-23 y viene siendo uno de los principales nombres del PSG. Según la empresa los dirigentes deben entrar en negociación para traer Messi nuevamente al Barça, y usted hincha. Apoya la vuelta de Messi al Barça, deje su opinión pues es muy importante para nosotros.